Bien, un poco más de las 9 y media de la mañana. Es jueves, es feriado para muchas personas. El Ateneo está trabajando y nos ha convocado a una conferencia de prensa, a los medios de comunicación, para poder contar un poquitito de la infraestructura de la ciudad como referente y hasta hace poco tiempo a cargo de todo lo que tiene que ver con la obra pública en la ciudad. Néstor, buenos días. Gracias por recibirnos acá en su casa, en el Ateneo, y contarnos un poquitito, contarle a la gente de Sunchales día por día qué se va a llevar a cabo aquí en un ratito nada más. No, simplemente una conferencia de prensa para poner en conocimiento, en este caso a través de ustedes, de la ciudadanía, un poco el desarrollo de la obra pública en todo este tiempo, que desde acá, desde el Ateneo, es de donde se piensan y se diseñan las políticas públicas para después llevarlas a cabo en la gestión. Así que nos va a encontrar, que ustedes puedan observar, un poco, si bien ya lo visualizan porque recorren la ciudad a diario, pero visualizar a través de un monitor, un poco algunas obras y algunos gráficos que puedan dar entendimiento a lo que te estoy expresando. Toda esta obra pública tenemos muchísimo para charlar porque hay muchas obras trabajando, interviniendo, llamamos todas las obras principales de las que se va a comentar hoy desde aquí, desde el Ateneo a la ciudad. No, el repaso de la obra son las que están en marcha ahora y que tienen gran peso. Por ejemplo, el plan de reconstrucción, esas 62 cuadras que estamos pavimentando, la pavimentación de la calle Balbín a través del plan Incluir, el recambio de cañerías de cloacas, la empresa Cabrera que está ejecutando un recambio de 3.200 metros de cañería sobre cloacas que ya han finalizado su vida útil, la ya próxima finalización de los 8.600 metros de nueva cañería de cloacas que está llevando la empresa de Santa Fe, en los cuatro sectores barriales, Villa Autódromo que ya terminó, en realidad le queda una cuadra, el área de servicio que ya la finalizó, finalizó el barrio Colón y ahora están trabajando en el barrio Sancor. Y la concreción de la segunda etapa de la comisaría, que esperemos terminarla para mediados de mayo, ya estamos cursando el 70% de obra. Camino de la ruralidad, un trabajo articulado con Provincia, donde Provincia, lo cuento rápidamente, Provincia hace el aporte de la asistencia técnica y el material petro, nosotros el movimiento de suelo y los productores el despeje del camino, estamos trabajando ordenadamente, ya están transcurriendo el 75% de la obra y, bueno, básicamente son esas obras las que estamos llevando a cabo ahora en la gestión. Néstor, te tengo que preguntar, primero, ¿quiénes estarán como referentes aquí en el Ateneo, dando esta conferencia, explicándole a la gente cuáles son las obras y esto de infraestructura, cómo le llaman, todo este trabajo? Bueno, Lilia Giacomo aquí va a ser la presentadora, la presidenta del Ateneo, va a estar Mario Brenna, que es el encargado del Instituto de Desarrollo Territorial, el arquitecto Gabriel Díaz, que es el subsecretario de Infraestructura y, bueno, voy a estar yo también como secretario de Gestión, pero en este caso todo como Ateneísta, hablando un poco de estas cuestiones que te adelantaba recién. Néstor, voy a preguntarte por algunas obras en particular, sí, porque independientemente de que no estés al frente de estas obras, estuviste y las estuviste diseñando, estuviste trabajando en ellas porque hasta hace poquito tiempo era tu responsabilidad. En principio consultarte, una de las grandes preguntas que viene haciendo el ciudadano zunchalenses, cuál es el funcionamiento, de dónde nace la idea de la obra que está emplazada en frente de la Shell, cuál era la necesidad de hacer un achique en ese sector de circulación. Sobre todo considerando, disculpame, claro, considerando y hablando de lo que tiene que ver con la emergencia vial, nos metemos en esta obra. Básicamente es el cambio de paradigma de darle importancia a las micromovilidades, al peatón, a las movilidades menores en detrimento de los vehículos de mayor porte. En ese caso veíamos, en realidad esto, como somos un equipo transversal, lo diseñaron desde otra área, pero entiendo de que era tratar de resguardar al peatón en un cruce bastante prolongado para cruzar desde las veredas de Avenida Yrigoyen hacia la plaza. Entonces, al igual que se hizo en diferentes sectores de la Avenida Independencia y como estamos accionando sobre la Avenida Begrano, se hizo el mismo diseño de descanso para que el peatón se pueda resguardar y no tener que hacer un cruce tan largo. Y forma parte de una intervención mayor y una transformación que va a tener la Avenida Yrigoyen y que estamos dando inicio desde ese sector hacia la Ruta 34. Te tengo que preguntar, porque sé que el martes estuvieron trabajando especialistas en lo que tiene que ver con el puente de Montalbeti, qué es lo que se va a hacer allí, porque sé que estás al tanto de esa obra también, un puente que mañana justamente se cumplen cinco meses de la trágica, el trágico accidente que se ha dado ahí en esa calle. Sí, ni hablar de ese accidente, la verdad que no tengo, a veces prefiero hacer silencio respetando la sensibilidad que ocasiona toda esta noticia. Nosotros, hay una empresa ejecutando, Menara, una obra pública con alta intervención en todo ese sector. Justamente en el sector del puente de Montalbeti tienen que hacer una protección, en principio era con colchonetas, después con gaviones, no está clara la ingeniería de proyecto. En conversaciones que tenemos con la empresa no tienen todavía la definición de cómo va a ser. Sí, del lado del puente de Montalbeti y del lado este ya estuvieron ejecutando gaviones, ahí sí, pero del lado este todavía no tienen claro cómo es la obra que tienen que hacer. Y bueno, y aparte tienen que, las máquinas tienen que entrar al canal porque no consiguen máquina de brazo largo, excavadora, así que tienen que entrar con equipo pesado dentro del canal y hacer toda la limpieza y llevar el cauce de acuerdo al proyecto. Y tienen que limpiar el canal desde el puente de Montalbeti hasta Sancor, digamos. Son aproximadamente 300 metros de limpieza de canal. Dentro de lo que se pide, obviamente se pide el puente peatonal, alguna obra que sea, que facilite la circulación de los chicos, sobre todo de las personas que vienen en bicicleta, que vienen por ahora sobre calle Gaby Miretti. Claro, nosotros en este sentido sabrás vos que dentro de la emergencia real estamos asesorados por el doctor Bota Bernaus y toda la... ¿Estuvo en la ciudad del Marcos? Estuvo en la ciudad, sí, sí. Yo no participé en la reunión porque te digo que esto es amplio, trabaja desde el Instituto de Desarrollo de la Hidroía, desde su secretaría, del área de Gustavo Quiroga, así que ellos participaron de la reunión. Pero no hay obra que no se consensúe y en el caso de las que hicimos primero, si hay que corregir alguna cosa, se corregirá todo en pos de... No hay todavía definición de qué se va a hacer ahí en el puente, porque la obra que está llevando a cabo Menara es la obra que viene dirigida desde la provincia y no tiene nada que ver con la mejora para la transitabilidad que tiene que tener el puente. No, exactamente. Como es jurisdicción de provincia, nosotros lo único que hemos hecho es que hemos presentado al Secretario de Recursos Hídricos, me parece que fue en enero, un proyecto de un puente peatonal para que... Y aparte de ese proyecto, la readecuación del puente de calle La Prida a los efectos que pueda ser incorporado como ampliación de obra. En ese trámite administrativo estuvimos directamente hablando con el Secretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria, prometió una respuesta, o se hacía por ampliación de obra, o si no, lo iba a hacer por la administración municipal. No tenemos esa respuesta todavía, está en igual. Todavía no hay definición de qué es lo que se va a hacer allí. Sí, consultarte porque en el Consejo ingresó una nota por parte del Ejecutivo para pedir la incorporación al registro de la propiedad del terreno que tiene que ver con la 280 y 34, una obra que está parada porque, hasta donde conocemos, no se hizo nunca, desde el 2009 hasta ahora, el registro en el Instituto de la Propiedad para esa obra. Sí, los detalles finos no los conozco, eso va por la asesoría jurídica, pero tenemos una inscripción provisoria y desde la provincia nos piden algunas correcciones del proyecto de ordenanza de aquel tiempo y ya ha sido ingresado semanas atrás al Consejo para que sea tratado. Así que entendemos, queremos destrabar esta situación, así que ni bien tengamos novedades vamos a proseguir el trámite para destrabar esto que está originando la demora. ¿Alguna obra que me quede así, sin preguntarte, que ustedes quieran mencionar desde aquí, desde la Teneo? No, no, básicamente creo que fui, te hice un recorrido por todas las obras, en este momento no recuerdo alguna que me haya olvidado, pero me parece que está todo. Esa la cantidad de obras, me habría gustado, ¿hay gente preguntando algo? Bien, vamos a dejarlo, vamos a encontrarnos en otro momento, la única consulta que me queda es por qué desde aquí, desde la Teneo, cuando todas las obras que estamos hablando son parte de una ejecución municipal, de un programa municipal. No, el tema es, todos somos ateneístas los que vamos a exponer hoy, acá es donde nacen las políticas públicas que después se llevan a la gestión, así que como incubadora de pensamiento y de elaboración de políticas públicas, nos parece propicio hacerlo acá, hoy es feriado, y nos encuentro a todos donde podemos estar todos juntos y hablando sobre estas cuestiones. Gracias. No, por favor.